Bienvenidos, muy buenos días, lluviosos días y próximos también. Creo que habría que fijar con mayor precisión, de esto se trata o intentará tratar este comienzo editorial, los alcances de un clima adverso al gobierno, que convirtió esta semana, entre la combustión por los tarifazos y los temblaverales del dólar, en una de las peores del macrismo. Y francamente uno no cree que esto haya quedado licuado, porque resolvieron el reingreso a prisión de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, en medio justo de la corrida cambiaria. El tema tarifario, por supuesto, queda mucho más cerca del sufrimiento popular que la presunta complejidad de los enjuagues financieros. Esas cifras monumentales de capitales innominados que presionan en el mercado cambiario, de la intervención del Banco Central para frenar la escarada de la verde divisa, de figuras como Carbitrade, o de lo que significa medio punto más de interés, en la bicicleta de las LEVAC, resultan completamente ajenas a la información y preocupaciones de la inmensa mayoría social. ¿Quién entiende de eso? ¿A quién le importa entender de eso? Bueno, justamente por eso, sin embargo, eso define de modo casi inmejorable cuáles son ciertos límites y riesgos del modelo y plan macristas. Uno de los didácticos párrafos de la ruta de las divisas, la columna que ayer firmó el colega especializado, Raúl de la Torre, explica, por caso, que las LEVAC son títulos de deuda en pesos cuya tasa de interés resulta atractiva para la entrada de capitalistas extranjeros que cambiaban sus dólares a pesos para comprar esos papeles a la espera de obtener un rendimiento superior al aumento que pudiera tener el dólar entre el momento de entrada y de salida. Ese es el Carbitrade. Traigo los dólares, los cambio a pesos, los pongo a una tasa fantasmagórica que no existe en el mundo y después, con el rendimiento ese, recompro dólares que se habrán quedado quietos. Por distintas razones, estos capitales empezaron a irse esta semana, empezaron a salir. Capitales especulativos que, al menos en parte, decidieron migrar antes de perder lo ganado. ¿Qué podría hacer que lo pierdan? que sube el dólar por arriba de las tasas, entonces no le conviene la tasa, o que pudiera haber alguna dificultad para cobrar las LEVAC. ¿Es exagerado comparar la situación con la del 2001 previa a la crisis? De hecho, es extendida la versión en estas horas de una convocatoria a Domingo Cavallo. Bueno, difícil decirlo, como apunta de la torre también, pero el ritmo de aumento de la deuda, el deterioro de la cuenta corriente, de caída de las reservas, y el nivel de inflación actual, son muy superiores a los de entonces. Por primera vez desde que asumeo, el gobierno de Mauricio Macri enfrenta semejante nivel de desconfianza entre los mismos que lo entronizaron. El establishment financiero, el mercado. Algo tendrá que hacer. Bueno, aquí vamos. Por muy paradójico que sea, o semeje, en medio del cúmulo de malas noticias, para el gobierno, lo único que asoma relativa y momentáneamente despejado es el escenario electoral. Pero también es cierto que viene rifando, nada menos que entre los sectores de clase media conformantes de su núcleo más duro, el caudal reacumulado en octubre último. Hasta Clarín, hoy, publica diez encuestas, los resultados de diez encuestas de consultoras cercanas al oficialismo y a la oposición, que muestran el deterioro en todos los casos de la popularidad gubernamental. La reacción contra la reforma jubilatoria fue un aviso que los tarifazos ratificaron junto al agregado de malquistarse con el peronismo opo-oficialista gracias, entre otras cosas, a la pretensión de que las provincias y municipios bajen impuestos en sus boletas energéticas. Se cruzan, además, y desde las propias usinas periodísticas gubernamentales, acusaciones de que Casa Rosada tiene un pésimo manejo del muñequeo político con aquellos adversarios afines e incluso con sus aliados radicales. Pero, como dice hoy Sandra Russo en la contratapa de Página, al maquismo no le interesa la política. le interesa la conducción del Estado para sus negocios particulares. Hablan de un gobierno que por un lado fija la agenda y por otro reacciona tarde y mal frente a sus consecuencias. Citan ya abiertamente peleas a los gritos en el gabinete, ministros a los que se les prohíbe hacer declaraciones, enfrentamientos entre la la política y la ortodoxia sobreactuada del Banco Central, etcétera. Lo cierto es que el maquismo no quiere ni puede hacer nada frente al programa que ejecuta. Que ejecuta con una precisión quirúrgica en lo ideológico y en lo operativo que deriva desde allí. Está preso de sí mismo. el agujero fiscal provocado por la quita de retenciones todo lo que le sacaron al agro unos 100.000 millones de pesos de retenciones. El ingreso de esos capitales meramente especulativos para financiar el déficit la presión de los formadores de precios más la necesidad de abaratar costo laboral en dólares son un paquete explosivo que en estos días está mostrando los dientes y del que sólo podían no estar avisados quienes creyeron en la corrupción kirchnerista el exceso de cadenas nacionales o el cepo cambiario como los problemas fundamentales del país. Hasta acá rigen tres elementos capaces de haber logrado que la fantasía del cambio permaneciera era firme el peso simbólico de la herencia recibida conducido eficazmente por el aparato mediático oficial siendo que la herencia fue en verdad fantástica este gobierno recibió una de las gestiones menos endeudadas del mundo causa cierta gracia cuando dice Macri tendría que haber explicado desde un comienzo cómo recibió el gobierno no podía explicar nada tenía que hablar bien si tenía que hablar de lo que recibió dos el invalorable aporte de una oposición todavía inexistente en sus probabilidades de unificarse y tres la complicidad del grueso de la dirigencia sindical suscriptora del hachazo a los salarios en la carrera contra la inflación de esos tres factores el único que brinda síntomas de agotamiento progresivo es el primero el de la herencia recibida los dos restantes conservan buena salud pero por las dudas los chequeos son cada vez más periódicos restaría un cuarto elemento agregado al papel nunca suficiente pero sí imprescindible de la corporación mediático judicial un cuarto elemento que hasta ahora no fue tenido en cuenta porque se interpretó que un gobierno como el de Macri representa sin fisuras al bloque de la clase dominante históricamente la acumulación del capitalismo argentino fue a través de la renta agraria desde el golpe de 1976 el patrón central es la valorización financiera salvando que la anomalía kirchnerista distribuyó algo o mucho entre los más postergados hay una oligarquía mucho más integrada porque la médula agropecuaria forma parte de la fracción conducida por bancos transnacionales y empresas extranjeras no es que ese bloque tenga grietas severas incluyendo la pasividad de los empresarios de la unión industrial frente al achicamiento del mercado interno es que responde a su naturaleza de maximizar la tasa de ganancia a como sea lo que parece haber entrado en duda en ese círculo rojo del que cínicamente Macri se queja como si no lo constituyera y conociese de toda la vida lo que parece haber entrado en duda es la capacidad gubernamental de timonear la angurria la decisión de avanzar con mayor pericia política comunicacional rosquera en el ajuste contra quienes menos tienen Macri es un agente de negocios puesto a conducirlos en forma institucional directa pero la política requiere de un volumen de liderazgo que no tiene para ser él digamos un gran populista de derechas no le da no enamora a nadie y esto por si poco fuera es la Argentina como señaló en alguna oportunidad ya citada aquí el sociólogo Atilio Borón en este país pasan más cosas en una semana que en dos siglos de historia belga y en efecto eso dota a nuestra política de un grado de imprevisibilidad que no se consigue en ninguna parte en ninguna quizás el macrismo la banda de Macri haya comenzado a advertirlo no 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 no